Esa canción sin contradicción, cuando el amor no trae desamor Ser sincero es no aplaudir al embustero, amigos leales no conocen infidelidades Niños no sufren, solo crecen, ríen, las relaciones no saben de traiciones Las leyes no protegen a los reyes, la heroína no extermina ninguna vena Trabajadores y mezquinos superiores, ya no hay jefes que hagan bajar tu frente Ni frente a policías dominados por la ira y la malicia Ya no hay familias embargadas con el miedo que sienten Al ver que sus viviendas vayan a ser expropiadas por banqueros Llenos de dinero, pero muy lejos de ser sinceros Sabiendo que ser embustero les da dinero, más espero que un dardo certero De bondad y lealtad ilumine al codicioso y orgulloso Sí, sabiendo que ser embustero les da dinero, más espero que un dardo certero De bondad y lealtad ilumine al codicioso y orgulloso Ya no hay hombres que se venen el alambre por no poder saciar el hambre Por fin la OTAN les dio pan La industria armamentística decidió eliminar su artillería maquiavélica y diabólica Militares trabajan de agricultores, carros de combate, hechos tractores, servicio policial y judicial De veras al servicio del personal El elitismo conoció al socialismo, el capitalismo, el anarquismo Y ya no fueron el mismo, cerraron los centros comerciales La gente disfruta en los parques, niños aprenden de los mayores Mayores juegan como nunca antes Envidia por fin conoció el amor, el perdón iluminó el corazón De quien ama más allá de la razón, así la valentía pudo con el temor Entre ambos hicieron un mundo mejor Que vive, siente, compasión Dando cariño a su alrededor Ya no hay ningún maltratador El poder no corrompe la mente La gente se desarrolla profesionalmente, intelectualmente, socialmente El poderoso se hace bondadoso Se siente responsable y privilegiado De ayudar y equiparar al necesitado El elitismo conoció el socialismo El capitalismo aprendió del anarquismo El mundo ya no fue el mismo Es solo un sueño Que espero se haga verdad antes de abrir los ojos Ederría Dos, cero, uno, seis Gracias por ver el video